El Ministerio de la Producción estableció en 234.300 toneladas la cuota de captura industrial de anchoveta correspondiente a la primera temporada de pesca en la zona sur del año, la cual abarcará desde la zona de Atico, región Arequipa, hasta el extremo sur del dominio marítimo peruano. Esta decisión se tomó tras recibir la recomendación científica del Instituto del Mar del Perú y Marpe. La referida cuota de captura es asignada para el consumo humano indirecto, es decir, para la elaboración de harina y aceite de pescado. La Asociación de Exportadores ADEX estimó que las exportaciones cerrarían con una contracción de 2,8%, lo que significaría su cuarta caída en los últimos seis años. El presidente del gremio, Eduardo Amorortu, señaló que el comportamiento de las ventas al exterior ha sido menor a lo esperado en los cuatro primeros meses del año, porque obedece al fenómeno El Niño que afecta la producción pesquera. El Banco de Inversión Credit Suisse consideró hoy que la agencia calificadora de riesgo Moody's podría mejorar la calificación crediticia de Perú en el corto plazo, luego de afirmar que es favorable el paquete de medidas del gobierno. El economista para Perú del Banco de Inversión, Juan Lorenzo Maldonado, destacó la mención de Moody's sobre el paquete económico presentado por el gobierno peruano, calificando la depositiva para la evaluación crediticia del país. A mayo del dos mil catorce, el sistema de cajas municipales de ahorro y crédito alcanzó los dos mil trescientos seis millones de soles en depósitos en compensación de tiempo de servicios, representando un treinta y dos por ciento de crecimiento, informó la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, FECMAC. Las cajas municipales de ahorro y crédito ofrecen tasas de interés por CTS que oscilan entre cinco coma cinco y siete coma cinco por ciento en soles y uno y tres coma tres por ciento en dólares. El Plan Nacional de Diversificación Productiva presentado por el Ministerio de la Producción será debatido mañana en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entre los panelistas estarán el ministro de la Producción, Piero Guési, el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, el expresidente de Petro Perú, Humberto Campodónico, y el expresidente del Centro Nacional de Planteamiento Estratégico, CEPLAN, Germán Alarco. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima registró una subida del cero coma cincuenta y seis por ciento en una sesión en la que se negociaron treinta y un millones setecientos setenta y dos mil ochocientos veintidós nuevos soles en seiscientas noventa y dos operaciones. Cotizaron acciones de cincuenta y dos empresas, de las que veintidós subieron, trece bajaron y diecisiete se mantuvieron estables. La hora en el Perú, seis y cincuenta y tres. RPP presentó el informativo económico financiero de la rotativa del aire.